Montanejos será la sede de la firma de un convenio pionero para financiar a emprendedores Villapurificación en Montanejos acoge el 12 de febrero la firma de un convenio pionero para financiar a emprendedores En la localidad, según ha informado el alcalde Miguel Sandalinas, el Instituto Valenciano de Finanzas suscribirá un convenio de colaboración con el Grupo de Acción Local Castellón Sur 1420 para financiar proyectos de las ayudas líder 2014-2020 De este modo, el IVF financiará a los emprendedores que reciban fondos europeos Esta medida beneficia a las comarcas de Alto Palancia, Alto Mijares y Alcalatén Más concretamente, a los municipios de Almedíjar, Altura, Bejís, Benacer, Castelnobo, Geldo, Jérica, Navajas, Segorbe, Soneja, Sos de Ferrer Teresa, Argelita, Fuente de la Reina, Montanejos, Zucaina y Vistabella del Maestrat Los beneficiarios serán empresas y autónomos del territorio que comprende este Grupo de Acción Local ¡Gracias! 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 ¡Gracias!